El Masla Casanova está situado a 4 kilómetros de Queralps y Ribes de Freser, en el Pirineo Catalán. Proporciona conexión wifi gratuita y ofrece habitaciones en una casa rural de estilo rústico. Esta casa restaurada con paredes de piedra y suelo de madera dispone de habitaciones con zona de estar, televisión de pantalla plana y baño privado con bañera y secador de pelo. El establecimiento cuenta con un gran jardín común con zona de barbacoa, muebles de exterior y zona de juegos para niños. También hay un salón compartido y una sala de juegos. El Masla Casanova sirve una cena casera tradicional, así como desayunos, y también puede preparar almuerzos para llevar. Esta casa rural incluye una fábrica de quesos que se puede visitar durante la estancia. La estación del tren de montaña que lleva a la estación de esquí de la Val de Nuria está a 3 kilómetros y la estación de esquí de la Molina queda a 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.